daros la bienvenida a la segunda jornada. Esperemos que discurra también cómo fue la jornada de ayer, según lo que pude comprobar yo y lo que me cuenta Raquel como directora del curso. En la jornada de hoy sabéis que la vamos a dedicar en la primera parte hasta el descanso a lo que llamamos la arquitectura ambiental del plan estratégico. Este concepto de arquitectura es un concepto que está en el propio reglamento de planes estratégicos y en el que la primera pata o los cimientos de esa arquitectura y de Nacho Sanreírse los marca la condicionalidad. Como decía ayer en la presentación de Mía, una condicionalidad que llamamos reforzada porque adquiere las prácticas que antes estaban en el green, ahora Nacho os lo contará mejor. Y ya sabéis todos que significa también no solamente la puerta para la recepción de las ayudas directas, sino también la línea de base para que las ayudas que requieren compromisos ambientales adicionales tengan que ir más allá de esa línea de base que supone la condicionalidad. Eso lo veremos a continuación con la sesión dedicada a ecoesquemas en las que las compañeras de la Dirección General de Producción y Mercados, Lorena, Elena y Ana, nos contarán las diferentes prácticas que componen ese menú de prácticas que ha propuesto el Ministerio. Y en la segunda parte de la mañana lo dedicaremos en primer lugar al CEADER, al segundo pilar, con las intervenciones de desarrollo rural. Como os decía ayer también en la presentación, en mi charla, tenemos que ser conscientes del enorme reto que para un país regionalizado como España, en el que las medidas de segundo pilar tienen un carácter diferente en cada comunidad autónoma, ha supuesto el pasar a un plan estratégico único. Isabel nos lo podrá contar más adelante, pero contamos con cerca de 400 intervenciones diferentes recogiendo el total de comunidades autónomas. Hablaremos después del objetivo transversal. Y por último, tras la segunda pausa, hablaremos de otra de las novedades que supone el realizar la PAC a través de una planificación estratégica, como es todo su seguimiento, el plan de metas, el seguimiento y evolución del plan estratégico de la PAC a cargo de Susana Humanes, la subdirectora adjunta de Planificación de Políticas Agrarias. Por último, antes de darle la palabra a Nacho, me pide a Raquel que os indique que ya se han subido a la plataforma todas las presentaciones, tanto de la jornada de ayer como de la de hoy, y que están también cargados los vídeos de ayer. Los vídeos de la sesión de hoy intentaremos tenerlos a lo largo de hoy mismo o posiblemente por la mañana. Los vídeos estarán disponibles hasta finales de diciembre. De esta manera, pues, todos tenéis tiempo para volver a verlos o para verlos las personas inscritas y que por algún motivo no hayan podido asistir a ninguna de las sesiones. Sin más, con un minuto de retraso, Nacho, te doy la palabra. Muchas gracias, igual que al resto de los ponentes. Y adelante. Pues, muchas gracias, Nacho. Y, bueno, daros los buenos días a todos los asistentes que veo que hay una importante concurrencia en este curso. Bueno, pues, si os parece, tal y como nos ha comentado Nacho, pues, el objetivo de esta primera charla que tenemos para el día de hoy, pues, es contaros un poquito qué es la condicionalidad de qué consiste y qué es la línea de base, ¿no? Qué es la que condiciona, o como ha dicho Nacho, son los cimientos sobre los cuales se apoyan el resto de intervenciones, tanto del primero como del segundo pilar. Si os parece, voy a darle a la presentación que tenemos para empezar. ¿La veis? Espera, se está cargando. Sí, ya la vemos. Vale. Bueno, pues, si os parece, pues, empezamos un poquito con lo que es la arquitectura verde de la PAC y un poquito, tal y como ha comentado Nacho en su introducción, pues, la condicionalidad es la que, es el conjunto, ¿no?, de obligaciones que tienen todos los beneficiarios de ayuda PAC sobre los cuales, o a partir de un nivel a partir del cual se van a articular el resto de intervenciones. Si os dais cuenta, la principal diferencia que va a haber entre la PAC que estamos aplicando actualmente en el periodo 14-20 y en la PAC de los planes estratégicos, vemos que en la PAC que teníamos actualmente, teníamos una línea de base, la veis aquí a la izquierda, que la marcábamos, sobre la que se apoyaba el greening como carácter obligatorio para todos los beneficiarios y a partir de este nivel, subiendo lo que es el nivel de exigencia, se articulaban todas las medidas SIG del segundo pilar. Esto, para la nueva programación, va a tener un cambio importante y es que lo que llamábamos como los cimientos o la línea de base, como podéis ver en el gráfico que os estoy mostrando, pues sí aumenta de manera considerable en lo que estamos llamando condicionalidad reforzada en el sentido de que todos los elementos del 14-20 que estábamos incluyendo en el greening pasan a incluirse lo que son en la condicionalidad más algún elemento adicional que veremos con posterioridad y es lo que se viene a denominar condicionalidad reforzada. Y es el nivel de exigencia mínimo a partir del cual, como veis, se van a montar con posterioridad los ecoregímenes o ecoesquemas del primer pilar así como las angroambientales del segundo pilar. Como veis, esto es un elemento importante, un cambio importante que sufre lo que es la condicionalidad en este nuevo periodo de programación. Lo primero que os quería comentar bueno, pues simplemente que es la condicionalidad sin ánimo de entrar en referencias normativas pues como ya tenéis la presentación ya podéis ver en los artículos donde viene definido lo que es la condicionalidad y el conjunto de obligaciones y simplemente es esto, son las condicionalidades un conjunto de obligaciones que hay que cumplir que tienen que cumplir determinados beneficiarios de ayuda PAC no todos para que no vean reducidas sus ayudas. Este conjunto de obligaciones se articulan sobre la base de buenas condiciones agrarias y medioambientales que son las becan o los requisitos legales de gestión. ¿Cuál es la diferencia entre las becan y los RLG? Bueno, pues las becan simplemente son vienen definidas como tal en el reglamento y son el propio Estado miembro el que define cómo se aplican en su territorio este conjunto de obligaciones y eso son las becan. Los requisitos legales de gestión son reglamentos o directivas sectoriales que ya se están aplacando sectorialmente pero que esas obligaciones se incorporan además a la condicionalidad. ¿De acuerdo? La condicionalidad bueno, pues ¿a quién se aplica? Bueno, pues se va a aplicar a todos aquellos beneficiarios de ayuda PAC que reciban un pago directo o sea cualquier beneficiario que reciba un pago directo más las medidas de desarrollo rural que podríamos considerar SIG o sea las agroambientales las zonas con limitaciones específicas y ZLN ¿vale? O sea tendríamos agroambientales básicamente ZLN y la línea que llamaríamos como red natura y además obviamente también se va a aplicar a los pagos directos del POSEID. El hecho que digamos que se está aplicando a este conjunto de ayudas pues es un poco no correcto del todo en el sentido de que si una explotación agrícola imaginaros recibe pagos directos pero tiene una superficie que la dedica a cualquier otro cultivo que no esté incluido dentro de las solicitudes de ayuda de las que he comentado anteriormente también se vería afectado por la condicionalidad por ejemplo imaginaros que un señor me solicita una agroambiental por 100 hectáreas y tiene otras 100 hectáreas dedicadas por ejemplo al cultivo de viñedo que no reciben ayudas PAC pues esas 100 hectáreas de cultivo de viñedo también se verían afectadas por las normas de condicionalidad. El concepto de condicionalidad reforzada ya creo que lo hemos introducido un poquito anteriormente y es básicamente sobre la base de que teníamos una condicionalidad a la que le hemos incorporado nuevos elementos. ¿Qué nuevos elementos le hemos incorporado? Pues desde el punto la aplicación de los RLGs de la directiva aguas y de la directiva de plaguicinas así como una nueva beca en dos que veremos un poquito rápidamente luego que afectará humedales y turberas. Por otro lado como veis incorporamos a la condicionalidad todos los elementos todos los perdonad es que estoy viendo el chat y me distraigo posteriormente incorporamos todos los elementos del Greening o sea el mantenimiento de pastos permanentes la rotación el porcentaje mínimo de superficie dedicada a elementos no productivos y la prohibición de convertir o agarrar pastos permanentes y luego tenemos un elemento adicional que es una beca en 10 que será afectará a lo que es a la fertilización sostenible. He puesto básicamente para que veáis un poco y lo tengáis los elementos de condicionalidad que aplicamos actualmente y su equivalencia en la condicionalidad reforzada y si queréis para no entretenerme mucho voy a pasar brevemente bueno vamos a ver primero determinados RLGs que sí estábamos aplicando actualmente y que se han caído de la PAC que básicamente es identificación y registro tanto de porcino bovino ovino y caprino se ha caído también lo que anteriormente era el RLG9 que era erradicación de encefalopatías había una propuesta en el primer documento de en el primer borrador de propuesta de reglamentos de un RLG11 que afectaba a enfermedades transmisibles y obviamente pues en el acuerdo final que firmaron los ministros pues también también se cayó como veis hay dos becas becan 2 y becan 3 que si bien no las trasladamos a la nueva condicionalidad reforzada los elementos que estaban incluidos en esta becan si van a formar parte dentro de alguna becan o RLG en el futuro si pasamos un poquito a ver cuáles van a ser las becan que vamos a ir aplicando en el nuevo periodo primero y heredando la del greening tenemos el mantenimiento de pastos permanentes y básicamente lo que se va a hacer es vamos a determinar un ratio de pastos permanentes en el periodo de referencia que es el 2018 y que obviamente ya lo tenemos calculado y anualmente vamos a verificar que este ratio de pastos permanentes no decae por debajo de un umbral que ha quedado fijado en el 5% ¿vale? en el caso de sobrepasar este umbral del 5% lo que se obligará a los solicitantes de ayudas es a reconvertir esta situación ¿vale? o sea a restaurar esta superficie de pastos permanentes al margen de lo que tenemos incluido en esta diapositiva lo que sí vamos a establecer es una cláusula en el sentido de que cuando nos estemos aproximando a este valor del 5% obviamente dar un aviso a los agricultores en cuestión para que estén un poquito al tanto de lo que podría pasar si sobrepasamos este umbral del 5% ¿vale? si os parece pasamos a la beca 2 esta es una beca nueva que va a consistir en la protección de humedales y turberas ¿vale? en un principio el reglamento del consejo daba la opción a aplicarlo esta esta nueva beca en el año 2025 os comento que en España la intención es aplicarla en 2025 porque lo que queremos previamente es un poquito pues identificar todos estos humedales y turberas con las correspondientes capas SIC de cara a establecer pues la correspondiente obligación que deberían cumplir los agricultores que tuvieran superficies en humedales y turberas pero bueno lo dicho esta en un principio la aplicaremos en 2025 luego tenemos la beca en 3 que es la la heredamos de la condicionalidad tradicional que es la prohibición de quemar de rastrojos ¿vale? salvo salvo que la misma esté autorizada por razones fitosanitarias no obstante esta beca en 3 se va a incrementar un poquito el nivel de exigencia en cuanto vamos a a extender la provisión de quemas no solo a rastrojos sino a cualquier otro residuo vegetal que se haya generado en la explotación luego tenemos una una beca en 4 que es la protección de de los márgenes de los cursos de agua y básicamente lo que se va a exigir en esta en esta beca es crear un buffer de 5 metros en el en el entorno de los cursos de agua sobre los cuales no se va a poder aplicar ni fertilizantes ni fitosanitarios a la vez a la vez de que en estas en estas superficies no se van a poder dedicar al cultivo y además va a ser necesario que se mantenga sobre las mismas una cubierta vegetal que podrá ser tanto sembrada o espontánea ¿vale? esta beca en comparación con la actual beca que venimos aplicando si bien se mantiene el ancho de 5 metros si ha subido un poquito el nivel de exigencias en cuanto que ya no se pueden aplicar ni fertilizantes ni fitosanitarios y además va a ser necesaria la cubierta vegetal bien luego tenemos la beca en 5 que es guarda relación la la gestión de la labranza y básicamente lo que venimos aquí es que lo que se viene a prohibir es labrar en la dirección de máxima pendiente el principal cambio que va a sufrir esta beca es que vamos a pasar de un nivel de exigencia que estaba establecido en el 15% de pendiente y se va a subir la línea de base al fijarla en el 10% hay una beca en 6 que es mantener una cobertura mínima en el suelo en los periodos más sensibles y bueno básicamente aquí lo vamos a diferenciar en tres grandes bloques de cultivos que tendríamos los cultivos herbáceos en los cuales las parcelas no se van a poder labrar ni con volteo ni darles un labreo vertical desde la fecha de recolección hasta el 1 de septiembre o sea el objetivo es que obviamente este suelo dedicado a cultivos herbáceos minimizar el periodo en el que estaría el suelo desnudo para cultivos leñosos obviamente el suelo no está desnudo por el hecho de tener cultivos leñosos pero si exigimos el mantenimiento de una cubierta de una de una cubierta vegetal sobre las calles del cultivo leñoso y en el caso de las tierras del barbecho lo que vamos a exigir es que únicamente se realicen las prácticas de mínimo laboreo o mantenimiento del barbecho y que en cualquier caso no se realizarán tratamientos agrícolas sobre estas tierras entre los meses comprendidos entre abril y junio becas 7 esta es una beca que ha sufrido diferentes cambios inicialmente se llamó rotación diversificación rotación diversificación y al final ha quedado como rotación en las tierras de cultivo y el modo en el que tenemos previsto de aplicarla en España es aplicar una técnica mixta entre diversificación y rotación en el sentido de aprovecharnos de la experiencia que teníamos en el Greening con la diversificación y darle un valor añadido a esta práctica de diversificación en el sentido de obligar a que las parcelas roten al tercer año tras tres años como veis las explotaciones inferiores a 10 hectáreas van a quedar eximidas de cumplir con la beca y luego tenemos unos umbrales entre 10-20 20-30 y más de 30 en el que establecemos que para 10 y 20 hectáreas pues que tendrá que haber dos tipos de cultivos diferentes sin que el principal suponga más del 75% entre 20 y 30 habrá dos tipos de cultivos diferentes sin que el principal suponga más del 70 y cuando la explotación sea superior a 30 hectáreas tendrá que haber al menos tres cultivos diferentes sin que el principal suponga más del 70% yo creo que son elementos que ya se vienen los conocéis porque son elementos que se vienen heredando de la actual práctica de diversificación del del greening luego tenemos una beca en 8 vale una beca en 8 que es una beca un poco complicada de explicar porque contempla contempla muchos elementos el primer elemento que contempla la beca es el mantenimiento de un porcentaje mínimo del 4% de elementos no productivos en la explotación vale para los cuales van a contabilizar las tierras del balbecho 4% que podrá llegar o podrá ser el nivel de exigencia hasta el 7% vale si las superficies están cubiertas por un ecoesquema o que este nivel de exigencia podría ser de hasta el 7% en el caso de que hubiera cultivos fijadores del nitrógeno o cultivos intermedios vale esto para que os hagáis una idea esta beca en 8 es una herencia de lo que es la actual SIE del greening vale existen excepciones que vienen contempladas en el reglamento del consejo para las explotaciones inferiores a 10 hectáreas como añadido como añadido a a esta práctica de las SIE que le damos del greening vale vamos a tener también dentro de la beca el mantenimiento de los elementos del paisaje que estaban establecidos en la condicionalidad tradicional vale y también como herencia de la condicionalidad tradicional y dentro de esta beca noche nos vamos a encontrar con la prohibición de cortar setos y árboles durante el periodo de cría y reproducción de las aves periodo que queda comprendido de los meses de marzo a junio tenemos dentro de las beca 9 que va a ser la prohibición de convertir o arar pastos permanentemente mediamente sensibles que es una práctica que actualmente se viene aplicando del greening la trasladamos a la condicionalidad y una nueva beca en 10 que la vamos a llamar fertilización sostenible y es una beca en la que se recogen elementos que ya vienen o van a ser obligatorios en el marco del futuro real decreto de fertilización sostenible y que básicamente serán tener un cuaderno de explotaciones debidamente cumplimentado contemplar que las explotaciones y para todas las superficies contemplan un plan de abonado y por último las prácticas tradicionales o las prohibiciones tradicionales que actualmente teníamos en condicionalidad en cuanto a la aplicación de purines y estiércolis vale y yendo un poquito rápido sobre los RLGs comentaros que un nuevo RLG que se va a aplicar en condicionalidad viene derivado de la directiva aguas vale no aplicarla enteramente dentro de o sea no aplicar la directiva en su conjunto a la condicionalidad es únicamente los dos elementos que he resaltado ¿no? que son las medidas de captación de aguas superficiales y subterráneas y fuentes la parte relativa a las fuentes difusas que puedan generar contaminación en lo relativo a los fosfatos y bueno el nivel de exigencia que hemos establecido para cumplir con estas directivas es que las superficies que sean de regadío o que se rieguen tengan el consiguiente derecho de uso de agua que el titular disponga de un sistema de control del agua de riego vale que no se realiza en vertidos eso guardaría relación con la captación y en la contaminación con fosfatos pues tendríamos el no realizar vertidos de aguas ni de productos residuales susceptibles de contaminar con fosfatos las aguas contaminantes y no realizar o mantener apilamientos de estiércoles purinos abonos en fin sustancias que pudieran producir lixiviados y que puedan producir contaminaciones por fosfatos rápidamente comentaros que también se va a aplicar como RLG8 9 la directiva para plaguicidas vale ahí podéis ver en el PowerPoint pues un poquito las exigencias que se van a exigir vale son exigencias que ya se vienen aplicando a nivel sectorial vale o sea que no son exigencias nuevas y ya para ir finalizando comentaros que al margen de los RLG Beckham las normas de la condicionalidad como yo creo que único elemento dentro de toda la PAC es el único que se va a ver que vamos a tener en el que las sanciones ya vienen definidas a nivel a nivel comunitario vale daros cuenta que en el resto de intervenciones que os van a comentar el resto de nuestros compañeros las tendremos que establecer a partir del año que viene en los consiguientes reales decretos sin embargo en la condicionalidad ya vienen reflejadas a nivel comunitario y nos encontramos con un porcentaje de muestras de control que van a ser el 1% de los beneficiarios y como norma general en el caso de incumplimiento en la reducción de las ayudas será de un 3% que podrá ser en el caso de reiteración del 10% en el caso de intencionalidad del 15% y en casos extremos incluso el nivel de reducciones de ayudas por materia de condicionalidad podrían ser de hasta el 100% vale por último y para finalizar comentaros que como novedad dentro de la condicionalidad se ha incluido paralelamente al margen de la condicionalidad reforzada un nuevo concepto que es la condicionalidad social y que básicamente es sobre la base o sobre lo que hemos comentado anteriormente sobre los beneficiarios que reciben determinadas ayudas PAC que beneficiarios pues los que reciban pagos directos los que reciban ayuda de las medidas de desarrollo rural o los beneficiarios de pagos directos del programa POSEI vale pues van a tener que cumplir con tres directivas que guardan relación con el mundo laboral y que en el caso de que se incumplan estas directivas pues también van a ver van a verse reducidas sus ayudas PAC esta condicionalidad social la empezaremos a aplicar en España a partir de 2024 y el sistema de penalizaciones pues bueno va a ser muy similar a lo establecido para para condicionalidad vale pues perdonadme que haya ido mucho muy rápido quería comentaros muchas cosas y y tampoco quería quitar tiempo al resto de mis compañeros por lo tanto pues Raquel como no sé si quieres que contestemos alguna pregunta o si yo creo que nos da tiempo a un par de preguntas muchas gracias por tu presentación y mira voy a voy a seleccionar un par de preguntitas a ver si nos da tiempo en la beca 4 cuando hablamos de cursos fluviales nos referimos a los que contienen agua todo el año como los ríos lagos o lagunas o también se incluirá arroyos y canalizaciones que están secas la mayor parte del año en un principio la idea es aplicarlo a los cursos de agua permanentes ¿vale? fenomenal vale en la beca 7 si tenemos más del 75% de superficie entre alfalfa y festuca ¿ya cumplimos como actualmente o no? efectivamente yo creo que queda contemplado y he pasado muy rápido por las opciones ¿no? porque no tenía la intención de de detallar o centrarme mucho en ninguna de las becas y la idea pues es un poco trasladar lo que venimos haciendo actualmente en la diversificación trasladarlo a esta beca 7 ¿vale? en cuanto a las excepciones o incluso a que entendemos por cultivos de cara a la diversificación o sea la idea es aplicarlo como lo venimos aplicando en la actualidad vale nos preguntan también si las penalizaciones de la condicionalidad son acumulativas sí vale o sea cuando hablamos de una penalización mínima de un 3% o incluso podrían ser menores obviamente estamos hablando de que del conjunto de normas o obligaciones que tiene que cumplir el beneficiario de ayudas PAC hubiera un incumplimiento en el caso de que haya más incumplimientos pues obviamente estas son acumulativas en función de un árbol de decisión o sea no es que cada vez que incumplo es un 3% tienes que ver si estás incumpliendo dentro de la misma beca distintos RLGs mismo ámbito es un poquito complejo o sea no son acumulativas de todo pero sí se tienen en cuenta vale muchas gracias y ya la última nos preguntan si dentro de las excepciones de la beca 7 y 8 estarían las explotaciones que tienen más del 75% de la superficie de cultivos herbáceos no he entendido bien la pregunta o sea estarían las explotaciones que tienen más del 75% de su superficie a cultivos herbáceos es exactamente la pregunta las superficies dedicadas a cultivos herbáceos deben cumplir la beca deben cumplir las dos becas vale lo que pasa es que hay determinadas excepciones a todas estas superficies vale para pues están los cultivos permanentes cultivo bajo agua pastos entonces estas superficies si no se encuentran dentro de alguna de las excepciones pues obviamente tienen que cumplir la beca fenomenal vale vale y ya la última en la beca 6 se va a diferenciar según rendimientos productivos no vale no es no es la idea vale pues yo creo que con esto ya sería más que suficiente muchas gracias Ignacio por tu presentación y por contestar tan concretamente tú las preguntas pues muchas gracias Raquel a ti como coordinadora y al resto de asistentes a las jornadas y bueno comentaros que para cualquier cuestión que consideréis oportuna pues obviamente os podéis poner en contacto con la subdirección y obviamente os responderemos a la misma yo sé que hay un montón de preguntas que han quedado sin responder pero bueno el tiempo es el tiempo y yo creo que en un principio pues no no nos da no nos da tiempo a más sí bueno vamos a continuar con con los siguientes ponentes muchas gracias Ignacio bueno a continuación se va a exponer se van a exponer los ecoesquemas los ecoregímenes van a hacer la presentación tres ponentes primero comenzará Lorena con las prácticas tres, cuatro y cinco es Lorena Andrés Sancho de la subdirección general de cultivos herbáceos industriales y el aceite de oliva a continuación pasará a presentar Elena Vicente Pelado las prácticas cinco, seis y siete de la subdirección de frutas, hortalizas y vitivinicultura y por último Ana Charle Crespo de la subdirección general de producciones ganaderas y cinegéticas nos comentará las prácticas uno y dos cuando queráis pues podéis iniciar la presentación muchas gracias buenos días ¿me escucha? sí, te oímos muy bien a ver voy a dar a compartir vídeo ¿verdad? vale buenos días a todos y a todas gracias Raquel por la presentación efectivamente las compañeras de la dirección general de producciones y mercados agrarios vamos a haceros un resumen un cómputo de cómo están los ecoesquemas yo voy a comenzar dándoos una visión global que bueno que ya seguro que muchos conocéis pero bueno una introducción para luego llegar a estas siete prácticas famosas que con la numeración quizás nos hacemos un poco de lío y que les vamos a poner nombre entonces voy a compartir el a ver si lo consigo compartir ahora la presentación sí la vemos ¿la veis? vale porque yo no la veía fenomenal pues es un poco lo que os comentaba ¿no? que vamos a dividir un poco la presentación en dos partes una visión global para contextualizar un poquito y para que entendáis pues eso al final en qué prácticas se ha acordado continuar y luego pues comentaros un poco más en detalle cada una de las prácticas bueno como ya sabemos en España tenemos una diversidad de agricultura y ganadería muy elevada ¿no? y por ello en estos ecoregímenes que ahora llamamos de esta manera al traducirlo oficialmente del reglamento de la comisión pues tenemos una serie de retos y de oportunidades ¿no? entonces lo de agricultura de carbono y agroecología no hagáis caso que se me fue a mí ahí el dedo no tendría que poner eso entonces contamos con con unos ecoesquemas que queremos que sean simplificados ¿no? que sean unas prácticas que sean sencillas de aplicar y sabemos que son compromisos anuales que es uno de los principales diferencias con las medidas agroambientales sabemos que esta herramienta está dentro del primer pilar es un tipo de pago directo que es la la herramienta no sé si estrella pero sí novedosa una de las más novedosas de este plan y de esta nueva PAC entonces bueno queremos pues buscar una simplificación y hemos tratado de tener ecoregímenes pues lo más sencillos y fácilmente aplicables también hemos buscado que todo agricultor y ganadero pueda llevar a cabo alguna de estas prácticas que proponemos que también sean algo suficientemente remuneradores que sea interesante por así decirlo inscribirse en el ecoesquema o solicitarlo y pues tienen que ser compatibles con la caja verde de la OMC como tanto nos han insistido por parte de la comisión lo que pasa que bueno también tenemos eso unos retos que es pues remunerar estos compromisos medioambientales de los agricultores tenemos unas exigencias hay que ir por encima de la condicionalidad que es nuestra línea de base que acaba de explicar ahora Ignacio y bueno tenemos que atender a unas necesidades medioambientales relevantes que hemos detectado en un análisis de diagnóstico que hemos llevado a cabo en el último año se ha elaborado una priorización de necesidades y en función de esa priorización pues se ha decidido darle respuesta a través de estos ecoregímenes sin olvidar que tenemos que ir de la mano con todos estos modelos de producción más sostenible que es el modelo de producción más sostenible e ir de la mano con estas nuevas estrategias de la Unión Europea como es el Pacto Verde o la estrategia de biodiversidad de 2030 o el Fountain Fork y bueno sin olvidar que al final se quiere generar una mejora en la percepción de la agricultura pues por parte de la sociedad es muy importante también que estos ecoesquemas que esas medidas agroambientales con el fin de tener un impacto medioambiental y climático positivo sean coherentes y sean complementarias con estas medidas agroambientales del FEAD ya no lo estamos llamando segundo pilar al que lo haya puesto ya así y en eso hemos trabajado mucho y también con comunidades autónomas está haciendo un trabajo importante para lograr esa complementariedad pues al final entre idas y venidas y entre diferentes propuestas que sabéis que llevamos pues un tiempo a través de los GUETAN o comunidades autónomas de reuniones con las organizaciones de productores ONGs por supuesto con el MITER pues bueno hemos al final concluido que tenemos unas siete prácticas concretas que quieren cubrir todos los tipos de superficie que es lo que comentábamos antes que cada agricultor o ganadero tenga la posibilidad de elegir una un ecorregimen una práctica entonces os las pongo aquí para que entendáis las P1 P2 que os hemos indicado en el programa que responden a unas prácticas que se organizan dentro de los tipos de superficie entonces en el caso de pastos permanentes y temporales que luego explicará mi compañera Ana Charle más en detalle tenemos la práctica de pastoreo extensivo y la de siega sostenible o establecimiento de islas de biodiversidad en lo que se refiere a tierras de cultivo que yo os comentaré más adelante tenemos la rotación de cultivos con especies mejorantes y la agricultura de conservación siembra directa en tierras de cultivo y permanentes tenemos la práctica de espacios de biodiversidad en la que en la que tenemos las superficies no productivas y los elementos del paisaje será mantenerlos y generarlos también y luego en cultivos leñosos que mi compañera Elena Vicente luego os comentará en detalle tenemos las cubiertas vegetales espontáneas o sembradas y las cubiertas vegetales inertes como os he dicho cada agricultor o ganadero podrá escoger entre estas prácticas la que más le convenga y también es importante tener en cuenta una serie de premisas que sobre por ejemplo sobre una misma hectárea solo puede computar una práctica eso ya nos lo ha indicado muchas veces la comisión no podemos tener el doble conteo no puede haber más de una práctica en una misma hectárea es verdad que en algunos casos se pueden combinar por ejemplo una rotación y una siembra directa puede darse en una misma hectárea aunque solo se cobraría una vez luego tenemos el caso hay que tener en cuenta que en la P5 de espacios de biodiversidad y en la agricultura de conservación cuando se realicen las prácticas un porcentaje determinado de la explotación que no se va a realizar sobre la totalidad sí que el importe de la ayuda que se recibe será por todas las hectáreas que han servido de referencia para el cálculo del porcentaje entonces no solo se pagan esas hectáreas sino que se pagarán un poco más disculpad y luego también tener en cuenta que para el mismo tipo de superficie lo que estamos estableciendo es un mismo importe de ayuda entonces en las tierras de por ejemplo en las tierras de cultivo de secano pues tendremos el mismo importe para rotaciones que para simbra de directa aquí os incluyo un mapa sobre las regiones agroecológicas porque hemos visto que para las tierras de cultivos de secano y los pastos permanentes se han distinguido diferentes tipos en función de la poliometría entonces hemos tenido en cuenta la poliometría media de los últimos 10 años y hemos considerado que se consideran pasos húmedos y tierras de secano húmedos aquellas comarcas que presentan niveles de poliometría mayores a los 650 mililitros entonces bueno os indico el mapa porque esto lo hemos tenido en cuenta a la hora también de diferenciar los importes para las prácticas esto es importante porque tenemos que no olvidar que todas estas estas prácticas sí que necesitan tener un impacto medioambiental eso que nos van a exigir desde la comisión es lo que están esperando que hagamos es lo que van a leer ahora en nuestro plan estratégico y en la comisión han presentado diferentes papeles y documentos en los que hablan de los bloques ambientales nos han dado ejemplos de corregímenes y nuestras siete prácticas van a responder a dos campos ambientales por un lado la agricultura de carbono que entendemos pues que mejora la estructura de los suelos que reduce la erosión y la desertificación aumenta contenidos mismos y prácticas que van a responder principalmente a a este campo ambiental serán el pasto extensivo la agricultura de conservación y la sembrada directa las cubiertas vegetales espontáneas y sembradas y las inertes y luego en el campo de la agroecología o el bloque que es más vinculado a favorecer la biodiversidad asociada a espacios agrarios al paisaje la conservación y calidad de los recursos naturales el agua y el suelo que serían básicamente los objetivos cinco y seis del plan estratégico objetivos específicos pues tenemos la siega sostenible la rotación de especies mejorantes y las áreas no productivas la P5 y es importante pues no olvidar que todo esto contribuye a que no lo he comentado antes el Fit for 55 que al igual que en el FAM2FOR estrategia de diversidad pues tenemos que dar respuesta tenemos unos compromisos a nivel de Unión Europea y por ejemplo a nivel de España en el caso del Fit for 55 el objetivo de reducción a 2030 en comparación con los niveles de 2005 pasa del 26% a 37,7 en cuanto a reducción de emisiones netas de GEI entonces bueno tenemos unos compromisos que llevar a cabo y no podemos olvidarlos tampoco a la hora de implementar esta FAC el presupuesto con el que contamos es el 23% de las ayudas directas que asciende a unos 1.107 millones de euros y el 2% del restante del presupuesto mínimo obligatorio hasta llegar al 25% se computará con gastos con cargo al gasto ambiental del segundo pilar del FEAT bueno en cuanto a los importes estimados esto he hecho un pantallazo del documento de información pública que tenéis que está colgado en la web del ministerio que tenemos todavía hasta febrero para recibir observaciones y bueno pues un poco para que entendáis como lo hemos como lo hemos estructurado lo hemos hecho en función del tipo de superficie al cual se acogen diferentes prácticas y hay un presupuesto indicativo una superficie por hectáreas un coeficiente de penetración estimado porque se estima que no todas las hectáreas susceptibles o potenciales se van a van a solicitar los ecoesquemas o lo van a implementar y un importe estimado de euros por hectárea esto es lo que tenemos se trata de una versión provisional que todavía pues no se sabe si podría sufrir cambios perdonad mi voz pero salgo de un catarro y estoy en este plan ay ronca pues bueno esta era un poco la primera visión general de cómo han quedado estos corregímenes y las prácticas ahora yo voy a continuar en las prácticas concretas en lo relativo a la P3 P4 y P5 y luego Elena continuará también en la P5 detallará un poquito más de los cultivos permanentes y continuarán mis compañeras con el resto entonces las rotaciones en tierras de cultivo que es un poquito a qué responde pues responde de los objetivos ambientales principalmente al objetivo 5 que es el encargado bueno el relativo a la protección del medio ambiente al mantenimiento de los recursos naturales el agua suelo y el aire y responde principalmente dentro de nuestra análisis de necesidades que hemos realizado dentro del objetivo 5 a la necesidad 5 de mejorar la gestión y la conservación de la calidad de los suelos y a la 2 de mejora de calidad del agua hemos identificado que el indicador de resultado más directamente relacionado es el R19 que está vinculado con la mejora y la protección de los suelos tiene unas condiciones de elegibilidad como todos los ecoesquemas tienen que ser hectáreas elegibles en este caso tierras de cultivo de secano lo dividiremos en secano secano húmedo y regadío secano húmedo con la con la con el condicionante que os he comentado antes de que se considera tierras con una pliometría de media los últimos 10 años de más de 650 milímetros beneficiario será el titular de explotación agraria inscrito en el registro de explotaciones agrarias y luego pues en que consiste la rotación esta rotación será una rotación anual de cultivos en tierra arable que incluye especies mejorantes tendrá que ir por encima de la de la condicionalidad en este caso pues de la BECAM 7 que nos ha explicado antes antes Nacho que requisitos tiene bueno pues como mínimo tenemos que rotar el 40% de la de la de la explotación hay una serie de excepciones se puede reducir al 25% en caso de de tener especies plurianuales o en casos justificados luego también se considera rotación aquella que tenga lugar en el mismo año el 10% mínimo de especies tienen al final se requiere que al menos del 10% haya especies mejorantes y la mitad de ser leguminosas el barbecho se limita a un 20% aunque puede haber también excepciones puede aumentar al 40% en regiones de baja plurianometría y también se puede aumentar en 10 puntos porcentuales si hay un barbecho semillado también contaremos con flexibilidad para pequeñas explotaciones de menos de 10 hectáreas porque bueno sabemos que no tiene que cumplir la la BECAM 7 y en el caso de regadío contamos con la exigencia de gestión sostenible de insumos esto va a tener lugar también en las siguientes prácticas que nos refiramos a la parte de cuando sean en regadío tendremos que las labores de fertilización tratamiento de fitos y de riego se recogerán en este cuaderno de explotación y las aplicaciones de fertilizantes se tendrán que ajustar a lo establecido en un plan de abonado que se deberá elaborar con un asesor técnico un poco para entender el tema de la forma de intensidad de la ayuda lo que os comentaba antes entre un 70 y un 80% se estima el grado de penetración en este caso consideramos un 73 ahora estamos viendo que es un 72 de las tierras potencialmente elegibles para las tres prácticas P3, P4 o P5 el tipo de ayuda nos da la opción el reglamento de adoptar una forma de pago compensatorio por hectárea donde incluye lucro cesante y costes adicionales o bien por pagos incentivadores que es un porcentaje de la ayuda básica a la renta y la sustentabilidad en este caso aplicamos el artículo 31.7b del reglamento por el cual la ayuda a adoptar un pago compensatorio la intensidad de la ayuda es decir los importes van a variar en función de las condiciones hídricas ya sea secano húmedo secano o bien regadío siendo superior en los secanos húmedos y en regadío y luego también bueno estamos también valorando podrá haber un posible ajuste de los importes si se superan las asignaciones financieras indicativas en función de economías pequeñas y medianas de escala y las islas baleares van a contar con importes específicos atendiendo a condicionantes de su modelo agrícola insular en el caso de la práctica de agricultura de conservación y siembra directa vemos que principalmente responden al objetivo específico 4 relativo a la mitigación y adaptación al cambio climático dentro de las necesidades detectadas o identificadas responden principalmente a la primera de minimizar las emisiones de Gey contribuyendo de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos nacionales del PENIEC y luego aumentar la capacidad de sumiduro de carbono del suelo cultivos leñosos y sistemas forestales entre otros en este caso el indicador de resultado que vemos que está directamente vinculado sería el R14 relacionado con el almacenamiento de carbono en suelos y en biomasa también las condiciones de elegibilidad serán como las anteriormente descritas para la práctica de rotaciones tareas elegibles tierras de cultivo y el beneficiario titular de explotación en el reglo y luego pues dentro de la descripción y requisitos en este caso habrá que eliminar las labores del suelo la descripción el objetivo de eliminar las labores del suelo para que la superficie de tierra agable quede cubierta por estos vegetales durante todo el año también tendrá un efecto importante en la conservación de la materia orgánica y en el suelo eso no lo podemos olvidar ¿qué requisitos tendrá? bueno el requisito es que el 40% de la explotación tiene que cumplir con esta práctica de simbra directa y por lo tanto pues de no laboreo se mantendrá en los rastrojos y además se va a exigir una rotación en el caso de regadío como he comentado anteriormente pues exigirá esta gestión sostenible de insumos a través de un cuaderno de explotación y un asesor técnico el regado de penetración es el mismo en las tres prácticas que de las que os voy a hablar y esto también se repite de la misma manera que en el ecosquema digo de rotaciones o sea es una ayuda por pago compensatorio una intensidad en función de condiciones hídricas posible ajuste de los importes si se supera la asignación y las hielas baleares pues de un deporte específico debido a su diferente modelo agrícola y por último dentro de de las prácticas que yo os voy a presentar se encuentran pues los espacios de biodiversidad en el que bueno tenemos contamos o sea que al que al que responde no solo tierras de cultivo sino en también tierras de cultivo permanentes no solo herbáceos sino también permanentes en este caso respondemos principalmente al objetivo 6 de biodiversidad y a las necesidades 2 aliar o revertir la tendencia de las aves agrarias a la 3 de mantenimiento y recuperación de hábitat y a la 6 de mantenimiento y mejora de heterogeneidad paisajes agrícolas y elementos de conectividad en este caso entendemos que responden principalmente a dos resultados al R31 de preservación de hábitats y especies y al R34 de elementos paisajísticos las condiciones de elegibilidad serán tierras de cultivo y cultivos permanentes de la explotación ahí ya tenemos un cambio respecto a los otros dos ecosquemas anteriores perdonad ecoregímenes que todavía sigo con la nomenclatura anterior y bueno ¿cómo la describimos? pues tiene por así decirlo dos funciones establecer espacios que permitan conservar la biodiversidad es decir aportar zonas de refugio y alimento de aves insectos y también recursos naturales donde tenemos especificidades para los cultivos inundados claro en función del tipo de cultivo o del tipo de superficie pues tenemos diferentes requisitos entonces en el caso de las tierras de cultivo por condicionalidad se verá contar con un 3% de áreas elementos no productivos y para complementos esa práctica pues tenemos que ir por encima de ese 3% un 7% en secano y un 4% en regadío para cultivos permanentes tendremos un 4% de superficies de las tierras de cultivos permanentes correspondientes a áreas elementos no productivos incluyendo los elementos del paisaje porque sabemos que tiene que ir por encima de la condicionalidad en este caso va por encima de la becam 8 y en el caso de los cultivos en el caso de los cultivos permanentes solo tendrán que responder a los elementos del paisaje a las áreas productivas entonces bueno por eso tenemos una serie de porcentajes puede ser un poco lioso a primera vista porque tenemos diferentes requisitos el uso de productos fitosanitarios estará restringido que es muy importante pues para lograr este objetivo medioambiental de biodiversidad de mantener y de revertir la situación y bueno solamente será excepcional su uso y luego pues en los cultivos bajo agua se tendrá que mantener el 2% de superficies o bien gestionar hacer una gestión sostenible de la lámina de agua en el caso de regadío pues tendremos lo mismo una gestión sostenible de los insumos en cuanto a temas fitosanitarios de fertilización para de cara a mantener una calidad del agua adecuada y este es un poco lo que yo os voy a contar ahora doy paso a mi compañera Elena por si quiere comentar algo más en detalle de cultivos permanentes en este ecoregimen o práctica y muchas gracias a todos y a todas buenos días ¿se me oye? ¿me oís? sí Elena te oímos perdona gracias Lorena vale bueno pues gracias que ya veo que me vais contestando en el chat muchas gracias bueno buenos días a todos mi nombre es Elena Vicente y como ha comentado Raquel al principio por la subdirección general de frutas hortalizas y vitivinicultura y me corresponde hablar de las prácticas relacionadas con los cultivos permanentes en el caso de la P5 y para los cultivos leñosos en el caso de la P6 de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas y P7 para cubiertas vegetales inertes antes de pasar a hablar de cada una de ellas así algo un poco genérico y un poco rápido simplemente insistir aunque ya lo ha comentado Lorena en que hay dos tipos de enfoques para estos ecorregímenes nuestras prácticas por un lado está el enfoque el enfoque incentivador que sería la práctica P5 que se da una ayuda tanto alzado y tiene que ser complementaria a la ayuda básica a la renta y por otro lado estarían el resto de prácticas incluidas las que voy a hablar yo la P6 la P7 y las demás en las que el enfoque es compensatorio en las que la ayuda se da haciendo una estimación de los costes y del lucro cesante que supone esta práctica novedosa con los beneficios que suponen estas prácticas frente a las prácticas convencionales y también antes de pasar a describir las mis prácticas también insistir en el tema de que en un principio los cultivos permanentes o los cultivos leñosos sobre las hectáreas de cultivos permanentes se podrán realizar varias prácticas es decir podremos realizar espacios de biodiversidad podremos realizar cubiertas inertes y podemos realizar cubiertas vivas pero como ha comentado Lorena solo se podrá recibir una ayuda por hectárea de cultivos permanentes solo por una de las prácticas eso me parece muy importante y ya pasando a hablar de las diferentes prácticas en la la P5 la verdad que Lorena lo ha explicado todo muy bien la principal aplicación o diferencia con respecto al resto para los cultivos permanentes sería por el tema de la becam 8 de la condicionalidad que también lo ha explicado Lorena en el que por condicionalidad a los cultivos permanentes se les exige solamente el mantenimiento de los elementos del paisaje entonces las prácticas tienen que ir o los ecorregímenes tienen que ir más allá de la condicionalidad y en este caso pues se ha exigido a los cultivos permanentes que un 4% de la explotación se destine a elementos no productivos que incluyen estos elementos del paisaje y entre los elementos no productivos pues tendríamos lindes tendríamos márgenes tendríamos charcas abrevaderos naturales etcétera muretes esos serían los principales elementos y la otra diferencia en el caso de la P5 entre cultivos entre tierras de cultivo y cultivos permanentes sería el grado de penetración para tierras de cultivos permanentes se ha estimado que para el primer año de aplicación de los ecorregímenes un 80% de la superficie de cultivos permanentes se acogerá a alguna de estas tres prácticas a la P5 a la P6 o a la P7 y ya pasando a hablar de la de la P6 pues serían estaría trataría sobre cubiertas vegetales espontáneas o sembradas se les daría una ayuda a las hectáreas elegibles de cultivos leñosos sobre las que se mantuviese una cobertura vegetal viva sobre el suelo en unos periodos estipulados de forma que el suelo no permanezca desnudo en la mayoría del año para que los beneficios ambientales de esta práctica pues tengan su aplicación sobre el suelo responde esta práctica al objetivo principal 4 de acción contra el cambio climático con el indicador de resultados 14 almacenamiento de carbono en suelos y biomasa que hemos detectado que era el más oportuno y responde a las necesidades de minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero ya que el principal objetivo de las cubiertas vegetales espontáneas o sembradas es evitar el laboreo del terreno por lo que se disminuyen los gases de efecto invernadero en ese sentido y al mismo tiempo al establecer esa cubierta vegetal se incrementa la capacidad de sumidero del suelo se disminuyen los impactos del cambio climático como fenómenos atmosféricos adversos la erosión etcétera y por otro lado se reduce los insumos ya que tienes que aplicar ganos fertilizantes se supone que bueno en principio se retiene más el agua etcétera en cuanto a los beneficiarios se les exige que sean titulares de las explotaciones agrarias en el registro que lleven un cuaderno de explotación en el que reflejen todas las operaciones y en el caso del viñedo no tener plantaciones ilegales ya he hablado un poco de lo que es la práctica deben mantenerse sobre el terreno una cubierta vegetal ya sea espontánea o sembrada y cuando ésta se desbroce los restos de esas cubiertas deben de permanecer sobre el terreno en una superficie semejante a la ocupada por la cubierta la aplicación de fitosanitarios estará permitida de forma excepcional cuando exista un riesgo de plaga y la autoridad competente en materia de sanidad vegetal pues así lo estipule y en caso de bueno también en el regadío se llevará la gestión en aquellas parcelas que estén en regadío se llevará se exigirá la gestión sostenible de insumos que ya ha explicado Lorena y en el caso de parcelas con pendiente mayor o igual a 10% en condicionalidad se les exige ya se les exige un metro de anchura de cubierta vegetal entonces nosotros simplemente en estos casos les vamos a exigir un metro más que al resto de exigencias para el resto de pendientes para ir un poquito más allá de la condicionalidad es decir en principio vamos a establecer unas anchuras mínimas en función de la proyección libre de copa entre las líneas de los cultivos y en aquellas parcelas de más del 10% de pendiente o igual al 10% de pendiente se les exigirá lo que a las demás más un metro para ir más allá de la condicionalidad el siguiente punto sería el grado de penetración que ya hemos ya he hablado de la ayuda sería ayuda compensatoria por lucro cesante y costes adicionales y la principal diferencia es que habrá una diferenciación de los de los importes por estratos de pendiente porque hemos hemos detectado que los costes son más elevados en las pendientes más altas y los beneficios medioambientales de este tipo de prácticas son mayores en las pendientes más altas donde existen más riesgos de fenómenos climatológicos adversos etcétera y por otro lado como también ha explicado Lorena pues habrá un importe en principio un importe diferenciado para baleares y se podrán realizar ajustes de los importes si se superan las asignaciones el presupuesto la asignación financiera indicativa para atender a las pequeñas y medianas explotaciones luego ya pasaríamos a la P7 que en este caso serían cubiertas vegetales inertes que consisten en que el agricultor que opte por esta práctica tiene que cumplir el compromiso de triturar los restos de poda de los cultivos leñosos y depositarlos sobre el terreno de forma que haya un volumen adecuado para que la práctica también cumpla su objetivo medioambiental y en este caso la práctica cumpliría el objetivo o respondería perdón al objetivo 5 de promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de los recursos naturales en el sentido de que al establecer esa cubierta vegetal inerte que pertenece sobre el terreno pues se disminuye la erosión y la desertificación se mejora la calidad de los suelos por el incremento de la materia orgánica del mismo y en principio también se reducen las emisiones de amoníaco porque la fertilización es la fertilización se disminuye en este caso la práctica de cubiertas vegetales inerte responde al objetivo al indicador perdón de resultados IR19 mejora y protección de suelos los requisitos de los beneficiarios serían exactamente los mismos que en el caso anterior y por último del mismo modo el grado de penetración estimado para el primer año para todos los cultivos permanentes sería del 80% es decir un 80% de la superficie de cultivos permanentes o leñosos se prevé que realizaría alguna de estas tres prácticas mediante enfoque compensatorio diferenciando por la ayuda por estratos dependientes por el mismo caso que la práctica anterior por los costes y por el beneficio medioambiental y también se hará un ajuste de los importes si se supera el presupuesto para atender a las pequeñas y medianas explotaciones y también se prevé un importe diferencial específico para baleares para atender a sus condicionantes y en principio ya estarían mis tres prácticas para cultivos permanentes y leñosos con lo cual cedo la palabra a Ana Charle que os va a hablar de las que faltan de la P1 y de la P2 muchas gracias gracias Elena vale hola buenos días a todos creo que me oís estaba intentando poner la cámara pero bueno no sé si me veis pero bueno espero que me oigáis te oímos y te vemos en chiquitito ahí abajo vale gracias vale pues bueno yo voy a hablaros de las dos prácticas incluidas en los ecorégimenes y que se pueden realizar sobre las superficies de pastos son sería el pastoreo extensivo que sería la práctica número uno y luego las prácticas de ciega que en realidad son dos pero bueno serían la P2 en cuanto al pastoreo extensivo es una práctica con la que se pretende no solo mejorar además de apoyar a la ganadería extensiva por todas las externalidades que ofrecen el medio rural y en lo que se refiere a la conservación del entorno se pretende sobre todo mejorar y aumentar la capacidad de sumidero de carbono de los suelos en este caso de los pastos y también reducir la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas y ganaderos a los efectos o los impactos del cambio climático es decir que con esta práctica lo que pretendemos es en primer lugar hacer frente o mitigar los efectos del cambio climático además dado que se trata de una práctica de pastoreo que supone el incremento de materia orgánica en los pastos pues a su vez se mejora la gestión y la conservación de la calidad del suelo con lo que esta práctica daría también respuesta al objetivo específico número 5 relativo a la protección del medio ambiente ¿cómo vamos a medir los efectos o los resultados de esta práctica? bueno pues tenemos dos indicadores que son el R14 relativo a sumideros de carbono del suelo y el R19 relacionado con la calidad del suelo ya sabéis que como seguro que habéis comentado a lo largo de ayer y también de hoy esta nueva PAC va sobre todo orientada a resultados con lo cual cualquier medida o cualquier intervención que pongamos en marcha la tenemos que medir y medir sus efectos sobre en base a los indicadores que la comisión nos ha dado y que han quedado recogidos en el reglamento del PEPAC ¿en qué consiste esta práctica y cuáles son sus condiciones de elegibilidad? bueno pues esta práctica para esta práctica serán elegibles tanto las hectáreas de pastos permanentes como las hectáreas de pastos temporales sobre las que se va a realizar un pastoreo real y efectivo es decir no estamos buscando un pastoreo sobre el papel por decirlo de alguna manera sino que lo que vamos a mirar o lo que pretende esta práctica es el aprovechamiento adiente de las superficies de pastos permanentes o temporales con animales propios durante un periodo mínimo de días al año de 90 a 120 días y con especies compatibles con la realización del pastoreo pues con ganado vacuno ovino caprino equino por si no extensivo y además respetando unas cargas ganaderas mínimas y máximas sobre las superficies de pastos como ya sabéis que ya os comentaba al principio que bueno diseñar los eco regímenes no ha sido sencillo por la diversidad de la agricultura y la ganadería de nuestro país pues lo mismo nos sucede con los pastos que en España tenemos superficies de pastos muy diferentes entre sí y que claro influyen o condicionan la realización de esta práctica por eso a estos efectos se ha dividido por decirlo de alguna manera sencilla España en dos grandes regiones de pastos que serían los pastos húmedos aquellos que tienen una pluviometría media en los últimos 10 años superior a la media superior a 650 y los pastos mediterráneos los que están por debajo de la media se correspondería con el mapa que os ha puesto Lorena al principio y habría comarcas donde se consideran pastos húmedos o pastos mediterráneos claro cada precisamente esto condiciona el tipo de pasto con lo cual en cada una de estas regiones el requisito de cargas ganaderas será diferente por la carga ganadera que puede soportar el propio pasto porque lo que no queremos es fomentar tampoco un sobre un sobre pastoreo en este caso en pastos húmedos la carga ganadera mínima será de 0,4 y la máxima de 2 UGM es por hectárea y en los pastos mediterráneos pues las cargas variarán entre 0,2 que sería la carga ganadera mínima y el 1,2 que sería que sería la carga ganadera la carga ganadera máxima en cuanto a los beneficiarios pues los beneficiarios obviamente tendrán que ser agricultores activos que tengan además dada de alta una explotación ganadera en el registro general de explotaciones ganaderas de rega para una de las especies que os comentaba anteriormente pues para ganado vacuno vino caprino equino y por si no extensivo es decir tiene que tener una explotación una explotación ganadera dada de alta en rega con especies compatibles para la realización del pastoreo ¿qué efecto buscamos? bueno hemos revisado tenemos hay muchos estudios que vamos que avalan la necesidad de esta práctica de pastoreo extensivo ya que está demostrado que el pastoreo extensivo con cargas ganaderas adecuadas y atendiendo al tipo de pasto contribuye a la absorción de carbono en el suelo y además compensa la huella de carbono generada por la por la agricultura y la ganadería esta compensación puede variar en la huella de carbono puede ser distinta según las especies ganaderas además se pretende también asegurar que el pasto no está abandonado de ahí que se fije una carga ganadera mínima y de este modo por tanto disminuir el riesgo de incendios y la emisión de partículas a la atmósfera ¿cuál es el feedback que hemos tenido de esta práctica? bueno pues es una ha sido objeto de muchos debates sobre todo lo no nadie ha cuestionado la necesidad de esta práctica pero bueno si ha habido intensos debates sobre las cargas ganaderas a establecer los tipos de pastos o la duración del periodo de pastoreo la comisión igualmente nos ha dicho que vamos en la buena dirección y precisamente la semana no sé si ha sido esta semana o la semana pasada el comité económico y social de la unión el cese de la unión europea adoptó un informe en el que sobre la ganadería extensiva y la necesidad de favorecerla en el que se promulgaba de alguna manera o se avalaba el pastoreo extensivo como medida necesaria establecer o fomentar dentro de la paz así que así que bueno por eso en definitiva esta práctica pues bueno ha sido complicado el diseño pero bueno creemos que ha tenido una buena acogida y esperamos que se aplique en buena parte de las superficies de pastos de nuestro país como os decía también antes Lorena cuando os ponía el cuadro el grado de penetración que esperamos es del 70% para esta práctica en cuanto a la segunda práctica que bueno realmente son dos prácticas relacionadas con la siega estaba por otra por otra por otra vía totalmente diferente mientras en pastoreo estábamos buscando cumplir también con los requisitos de sumideros de carbono y aumentar y mejorar la calidad de los suelos en este caso las dos prácticas a realizar sobre los pastos susceptibles de siega van relacionadas con la con la biodiversidad damos así respuesta al objetivo específico número 6 a una serie de necesidades y mediremos sus resultados en este caso en base al indicador R31 relacionado con la preservación de hábitats y especies ¿qué serán hectáreas elegibles? pues igualmente serán también aquí se contemplan los pastos permanentes y los pastos temporales en este caso susceptibles de siega ¿qué habría que hacer para cobrar este ecorégimen? bueno por un lado podemos establecer el establecimiento de islas de biodiversidad el establecer dentro de dejar una superficie de la explotación que tiene que ser el 7% del total de pastos susceptibles de siega de la explotación para que se conviertan en un espacio de biodiversidad y así promover que se complete el ciclo biológico de los lepidósteros y como os decía esta es la única práctica en los pastos que se aplica a nivel de explotación una vez que el margen este margen de la explotación puede rotar de un sitio a otro cada año y después deberá meterse en cualquier caso mantenerse en unas buenas condiciones agrarias bien por actividades de mantenimiento someterse a explotación ganadera una vez que al año siguiente en cuanto a la otra posible práctica dentro de dentro de lo que son las prácticas de ciega pues lo hemos llamado ciega sostenible pero bueno en realidad consiste en dejar un periodo de no aprovechamiento de 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 la superficie de al menos 60 días entre los meses de junio julio y agosto para que la ciega para favorecer que la ciega se produzca también durante la estación vegetativa principal y promover también los ciclos de biodiversidad de los de epidócteros y se establece una frecuencia máxima de cortes que serán tres cortes al año en aquellos recintos en los que la mayor parte de la superficie del pasto se encuentra una altitud igual o inferior a 300 metros y dos cortes anuales en los casos de que esa altitud supere los 300 metros y como como os venía diciendo bueno pues lo que pretendemos es promover la ciega en los prados de una manera determinada y sostenible y también por otro lado evitar el abandono de los de estas superficies con el daño medioambiental que esto 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 supone y sobre todo pues fundamentalmente evitar la pérdida de hábitats y especies que estaban desapareciendo y bueno esta práctica ya el propio MITER el Ministerio de Transición Ecológica desde que empezaron los debates de los ecorégimenes nos instó a incluir una práctica de este tipo y bueno pues tras los debates y para atender también a todas las para que todas las superficies de pastos de nuestro país tuvieran una práctica a la que acogerse pues bueno finalmente ha quedado incluida y bueno pues todavía como os decía también os ha dicho Lorena todo esto está en fase de información pública pues bueno susceptible de ajustes en cuanto a los beneficiarios de esta práctica que se me había olvidado comentaroslo tendrán que ser también titulares de aparte de agricultores activos y disponer de estas superficies de pastos tendrán que tener una explotación ganadera registrada en rega de las especies de vacuno vino caprino o equino de tal modo que sean especies compatibles con la alimentación de los productos obtenidos en la siega y bueno esto es un poquito todo la visión general de las dos prácticas de pastos y bueno yo creo que nos hemos ajustado bastante al tiempo y bueno pues muchas gracias y ya sabéis donde estamos a vuestra disposición Muchas gracias Ana bueno pues nos estamos comiendo un pelín de tiempo del descanso pero yo creo que estas presentaciones no 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 muy bien porque para ser tres ponentes y este tema además es muy muy interesante sé que suscita gran interés entre los alumnos y alumnas entonces si os parece bien a todos que me imagino que sí le comemos un poquito de tiempo al descanso y hacemos unas preguntas para cada una de las ponentes vale comenzaré con Lorena y así vamos un poco en el orden que ha seguido la presentación Lorena si estás ahí te paso a hacer preguntas primero las de carácter general y luego continuamos con las de las distintas prácticas específicas ¿estás ahí Lorena? sí hola perfecto vale la primera pregunta es si se podrá optar a cobrar los ecoesquemas bueno ecoregímenes vamos a acostumbrarnos a hablar con ellos si se podrá optar a cobrarlos si no tenemos los derechos de pago asignados sí sí que se puede hay un documento de la comisión muy interesante que es de preguntas y respuestas que tienen ya cuatro versiones pero la versión 3 está colgada en internet la podéis fojear es muy interesante porque ahí te hacen preguntas que hemos hecho los estados miembros en los grupos de expertos y responden con ejemplos con cuestiones un poco que no están muy claramente redactadas en el reglamento y efectivamente ahí dejan muy claro que las hectáreas elegibles mientras que sean hectáreas elegibles no tienen por qué tener derechos o sea que sí vale en el caso de que no se tengan derechos preguntan si se tiene que cumplir la condición de agricultor activo para poder cobrarlos sí eso sí yo creo que la exigencia uno de los requisitos es que seas agricultor agricultor activo y luego por otro lado que sean hectáreas admisibles o elegibles eso sí el reglamento define exactamente en los artículos de definiciones que entiende por agricultor activo y que entiende por hectáreas elegibles o admisibles sí vale también otra de las preguntas que nos han llegado es si al realizar un ecoregimen se cobra por toda la explotación o solo por las hectáreas que competen a la práctica realizada pues en el caso a lo mejor no me he explicado muy bien antes en el caso de las prácticas de la P3 bueno de rotaciones de siembra directa y las de espacios de biodiversidad como se entiende que tú la rotación o la siembra directa o el margen de biodiversidad que estés implantando va a tener un efecto medioambiental y climático positivo para el resto de la explotación sí se cobraría para la totalidad de hectáreas de la explotación vale otra de las preguntas es cómo se va a verificar el cumplimiento de las prácticas si mediante una certificadora o cómo se va a hacer bueno pues tendremos bueno habrá a través del FEGA controles del FEGA ellos son ahí los expertos y también en algunos casos mediante teledetección pero eso es un poco un poco cómo se se harán los controles vale vale ya paso a hacer las preguntas de prácticas concretas preguntan si se puede elegir en la práctica 3 solo para el secano y dejar fuera el regadío sí efectivamente ahí se da la opción de función del tipo de superficie que se tenga pues en explotaciones que tengan secano y regadío o secanos secano húmedo pues pueden en función de qué superficie tenga se le aplicará unos importes u otros pero efectivamente sí se puede se puede implementar en la superficie donde implementen el ecosquema valga la redundancia vale muchas gracias gracias Lorena las siguientes preguntas las quería dirigir a Elena ¿estás conectada? sí estoy aquí fenomenal la primera de las preguntas es en relación a la P5 dice en la P5 para las tierras de cultivos los elementos no productivos en la actualidad en el SIGPAC ya los han cambiado de uso a improductivo ¿cómo se va a contabilizar esta superficie del 7% en secano o el 4% en regadío? ¿la van a tener en cuenta sobre la superficie agraria útil o también sobre la superficie improductiva? pues esta pregunta es más bien para mi compañera Lorena porque es la de tierra no pasa nada es de tierra de cultivos sí, es verdad si quiere la contesta porque yo ahí me pierdo la verdad Lorena es verdad tienes razón tenía una de la P7 para ti y me me dio repetir porque estaba aquí mirando en el chat sí, vale, vale la encontraba pero no la dice en la práctica 5 para las tierras de cultivo los elementos no productivos en la actualidad en el SIGPAC ya los han cambiado de uso a improductivo ¿cómo se va a contabilizar esta superficie del 7% en secano y el 4% en regadío? pues ahí la verdad me pillan porque eso un poco lo está llevando el FEGA en cuanto a controles claro porque los ecosquemas se van a solicitar a través de la solicitud única entonces todo el tema del SIGPAC y demás ahí nos habría darnos la respuesta adecuada no sé si alguien del FEGA está por aquí y lo sepa y si no le podemos contestar por escrito nos decís quién es y les contestamos vale muchas gracias ahora sí para ti Elena perdona antes de la práctica 7 dicen la práctica 7 es prácticamente idéntica a una de las actuaciones medioambientales de los programas operativos de frutas y hortalizas cómo se soluciona ese problema de compatibilidad hay que elegir una vía u otra para cada hectárea efectivamente tienen toda la razón con esa pregunta simplemente la medida la hemos dejado en las dos vías y cada agricultor elegirá a través de qué vía recibe la ayuda lo que no permitimos es la doble financiación o sea o eligen hacerla a través de las OPFH o eligen hacerla a través de Corregimenes pero recibirán la ayuda solamente por una vía esa es la diferencia vale muchas gracias Elena nada y ahora para ti Ana hay alguna pregunta ¿estás conectada? sí, sí perdona Raquel me perdonáis Raquel y Ana un segundito sí, sí nada que es que estaba claro cuando os he contestado a la pregunta de los derechos de antes sí que tener derechos yo claro como tenemos tres prácticas sobre todo las que estamos llevando a cabo y dos sí que se pueden la de siembra directa y rotaciones sí que se puede sí que pueden ser en hectáreas que no tengan derechos pero es verdad que en la P5 al tratar de ser un pago incentivador sí que se necesita porque es un pago adicional a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad entonces ahí sí que se necesitaría tener derechos perdonadme quería hacer esa puntualización porque había hablado de modo genérico y no particular solo eso vale una cosa Lorena aprovechando que estás hablando están preguntando por el documento de preguntas y respuestas al que has hecho mención si no te importa pasar por el chat el enlace te lo agradecería enormemente perfecto voy a intentar encontrarlo y os lo pongo aquí en mi link tranquila no hay ninguna prisa que el otro día lo encontré además o sea que seguro que lo tardó mucho muchas gracias Lorena Ana ahora sí ahora vamos con las preguntas de la práctica 1 sobre todo preguntan cómo se controla que el pastoreo sea real y efectivo pues buenísima pregunta vamos a hemos empezado a a trabajar en posibles maneras de controlarlo de manera conjunta con el FEGA de momento toda esta fase de control y diseño final de la letra pequeña de los ecoesquemas se realizará a lo largo del próximo año de 2022 y bueno ideas o por dónde van a ir los tiros por decirlo de alguna manera va a haber un refuerzo muy importante de todos los controles administrativos es posible que se refuerce las bases de datos de movimientos de animales todo lo relacionado con la trazabilidad en el caso de ser posible se aplicarán las nuevas y por ello estamos apostando por la aplicación de nuevas tecnologías tanto en lo que se refiere a la teledetección para ver el estado vegetativo de las superficies de pastos y controlar las parcelas como por la por la implantación de los collares gps los animales y todo este tipo de nuevas tecnologías que están saliendo ahora con la posibilidad luego de volcarlo toda esta información en el cuaderno de explotación somos conscientes de que todo esto de las nuevas tecnologías que es el futuro pero que desde luego para 2023 no va a estar plenamente implantado con lo cual pues bueno iremos dando pasitos primero hacia los refuerzos de los controles administrativos y poquito a poco con todo lo demás Muy bien otra de las preguntas es si la carga ganadera se mide por explotación o solo para la superficie acogida a la práctica en la práctica 1 Para la superficie acogida a la práctica es que la carga ganadera es pastoreo real se va a controlar que los animales van y que superficies se pastan ¿vale? Vale y ya la última en la práctica 1 sería compatible esta práctica con una ayuda agroambiental específica que imponga mayores requisitos por ejemplo imponer un periodo concreto y continuado de pastoreo o unas especies determinadas como el ovino o el caprino Pues habría que estudiar muy detenidamente la compatibilidad porque no puede haber doble financiación tendrían que estar muy claros que los requisitos van mucho más allá de esta práctica que no se está pagando lo mismo hasta donde he podido mirar de la propuesta de agroambientales todas serían compatibles ya que ninguna no hay ninguna que vaya dirigida tan específicamente como esta pero sería compatible siempre que vaya más allá y esté muy claro que vaya más allá ¿vale? Muchas gracias muchas gracias a las tres nos hemos comido el tiempo de descanso pero yo creo que nos ha dado tiempo a responder a bastantes de vuestras preguntas así que si os parece damos un par de minutos de descanso y nos y volvemos a conectarnos a I37 para comenzar con el siguiente bloque muchas gracias de nuevo hasta ahora ¡Gracias!